Hola, buenas. La herramienta digital básica que vamos a ver hoy es Corrubrics, que nos servirá para hacer evaluación, co-evaluación y auto-evaluación. Para eso tendremos que tener una cuenta de Google. Como veis, aquí ya salgo logada y lo que vamos a hacer es ir a estos cuadraditos que tenemos a la derecha e iremos al Drive. Se nos abre el Drive y le daremos a Nuevo y ahí abriremos una hoja de Excel. Una vez la hoja de Excel esté abierta, iremos a Complementos, Obtener Complementos. Y aquí en Buscar Complementos pondremos Corrubrics. Le daremos a Buscar y como es gratis, nos lo bajaremos. De acuerdo, accederemos con nuestra cuenta directamente, leeremos todo lo que nos pone y le daremos a Permitir. De este modo se nos instalará el complemento. Ya se nos pone que se nos ha instalado, etc. Ahora, es tan fácil como si íbamos a Complementos, ya nos va a aparecer Corrubrics y podemos crear, podemos cambiar la lengua. Vamos a ponerlo en castellano para el tutorial, ¿vale? Volvemos, crear plantilla y vamos a crear plantilla. ¿Vale? Fijaros, se nos abre una plantilla que tiene tres pestañas. Una con la rúbrica, otra para los alumnos y otra para los profesores. La rúbrica la haremos nosotros a nuestro gusto. Vamos a pensar que queremos dejar nivel de experto, avanzado, aprendiz y novel, ¿vale? Y aspectos a evaluar, vamos a imaginar que es de inglés y que vamos a poner expresión oral, para hacerlo sencillo, expresión escrita, comprensión oral, comprensión oral, comprensión escrita, y vamos a poner por último un horario. ¿De acuerdo? Aquí iríamos describiendo, no lo vamos a hacer ahora, pero iríamos, ¿no? Pues la expresión oral, no sé qué, saber responder, tal, tal, tal. ¿Qué peso le queremos dar a cada uno? Bueno, pues vamos a imaginar que queremos dejar un 20 para cada uno, pero podría ser, y lo vamos a cambiar simplemente para hacer un cambio y que no sea todo igual, vamos a poner un 10. Vamos a darle más importancia a la expresión, un 15, por ejemplo, y menos a 15, otro 15, le damos otro 15, y así llevamos 30, 50, vale, pues lo dejaríamos así. Ahora, los alumnos, tendríamos que introducir, si fuera individual, nombres de alumnos, ¿de acuerdo? Nombres e emails, por ejemplo, imaginemos, ¿vale? Imaginemos que fuera, y este nombre pondríamos, bueno, en este caso sería el email aquí, ¿vale? Y aquí el nombre, pues este sería Ingrid, imaginemos este que fuera Pedro, ¿de acuerdo? Y aquí podría ser Gustavo, ¿de acuerdo? Y sería gustavo, arroba, corubrics, punto com, imaginemos, ¿vale? Nos estamos inventando. En caso de que fuera de revés, de que fuera un grupo, aquí pondríamos el nombre del grupo, imaginemos que fuera Grupo 1, y aquí iríamos poniendo el nombre de los alumnos, ¿de acuerdo? Pero bueno, como este no es el caso, vamos a imaginar que tenemos tres alumnos, ¿vale? Y aquí pondríamos el nombre del profesor, ¿vale? Y su dirección de correo electrónico, ¿de acuerdo? Una dirección de correo electrónico, que en todo caso no debería coincidir, pero bueno, vamos a poner... Vamos a poner otra diferente, para que... ¿De acuerdo? Perfecto, con esto ya tendríamos cubiertos, vamos a imaginar, lo que sucede aquí siempre es que los alumnos nos van a tener que dar su dirección de correo electrónico, y para eso tenemos que tener en cuenta la protección de datos. Es decir, pedírselo de manera, ¿de acuerdo? Que no todos tuvieran acceso a esos correos, ¿vale? Entonces, imaginemos que ya hemos cubierto todo tal y como queríamos, vamos a Complementos, y fijaros, ya nos aparecen nuevas pestañas, ahora se nos dice Crear el formulario. También tendríamos la oportunidad de traer directamente, si tuviéramos, nuestros alumnos y profesores de Google Classroom, ¿vale? Pero nosotros lo hemos hecho de forma manual. Vamos a Crear el formulario. ¿Qué nombre queremos que tenga este formulario? Pues le vamos a llamar Formulario Prueba. Prueba con Rubrics, ¿de acuerdo? Le damos a Aceptar. Se está generando ese cuestionario. Y lo vamos a ver ahora enseguida, se nos abrirá el cuestionario, ¿de acuerdo? Y lo veremos. Una vez se haya generado el formulario, si vamos a Complementos, veremos que ahora nos da la opción de enviar el formulario directamente a los alumnos. Vamos a darle, ¿vale? Ahora mismo debe estar mandando el formulario a los alumnos. Así que si voy a los emails, fijaros, donde yo había introducido, ¿vale? Aquí tengo el enlace. Voy a pinchar como alumno. Le va a pedir el correo electrónico, ¿vale? Y que conteste a las preguntas. Si lo que queremos es que el alumno conteste directamente, y va a ser una evaluación normal, ¿vale? Simplemente, ¿de acuerdo? Se va a evaluar a sí mismo. Si queremos que evalúe a un compañero, será una coevaluación. Puede cubrir el formulario varias veces. Incluso puede auto-evaluarse, evaluar a un compañero y al otro compañero. Vamos a hacerlo así, por ejemplo. A ver, vamos a cubrir el formulario. ¿De acuerdo? Cubrimos el formulario. Vamos a poner así. Cubrimos el formulario. Nos pide el e-mail, entonces hay que ponerlo. ¿Vale? Lo cubrimos. Y le damos a enviar. Enviar otra respuesta. ¿Vale? Seguimos en la misma persona. ¿Vale? Vamos a decirle ahora que evalúe a Gustavo. Y le ponemos a Gustavo. ¿De acuerdo? Cubrimos lo de Gustavo. Pueden poner hasta algún comentario. Y lo enviamos. ¿Vale? Si vamos al Gmail. Fijaros. La otra persona también habría recibido el formulario. ¿Vale? Pondríamos. Pondríamos. Va a evaluar en este caso a Pedro. Imaginemos. ¿Vale? Evaluamos a Pedro. Lo enviamos. Y vamos a dejarlo así. ¿De acuerdo? Como prueba nos sirve. ¿Habéis visto cómo se genera el formulario? ¿Vale? También hay que decir. Si ahora vamos a nuestro formulario. Vamos a alumnos. ¿Vale? Y profesores. Si volvemos al formulario. Fijaros lo que nos dice ya. Procesar las respuestas. ¿Vale? Y ahora veremos. Puntuación máxima. Un 10. Aceptar. Como se puede ver. Una vez estamos ante la hoja de resultados. ¿De acuerdo? Si la rúbrica estuviera cubierta de forma completa. Tendríamos la covaluación. La autovaluación. Y bueno. La evaluación del profesor. Lo que cuesta. Cada uno de los ítems. Lo que vale. Cada uno de los ítems que hemos generado. Y veríamos. Dos posibilidades de puntuación. Así como la nota global. En este caso. Obviamente. La nota global. Queda muy baja. Porque solo está teniendo en cuenta. Uno de los ítems. ¿De acuerdo? Covaluación o autovaluación. Ni siquiera la del profesor. Que en este caso vale un 50%. Recordad que estos valores. También se pueden cambiar. Si ahora deseáramos. Imaginamos que queremos hacer. Una evaluación formativa. En cualquier momento. Podemos ir a complementos. ¿De acuerdo? Y reiniciar el proceso. Si le damos a reiniciar el proceso. Se volverían a mandar los formularios a los alumnos. Y se nos generaría. Una segunda pestaña. ¿De acuerdo? Una pestaña en la que pondría el día y la fecha. Y así podríamos comparar directamente los resultados. Y estos son los aspectos fundamentales de Core Rubrics. Que por supuesto tiene muchos más. Y muchas posibilidades. Que tendréis que ir descubriendo poco a poco. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video